Cuando estabas jovencito, se voltó muy despidito, pero andabas bien pesito. ¿No te acuerdas, abuelito? Cuando estabas jovencito, se voltó muy despidito, pero andabas bien pesito. Gangas, 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 ahí vienen las gangas dando pasito. Muy chévere, muy chévere, chévere, gangas, 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 ahí vienen las gangas dando pasito. Muy chévere, muy chévere, chévere. No te acuerdas, abuelito, cuando andabas boladito, siempre con tu tacuchito, pero andabas bien pesito. No te acuerdas, abuelito, cuando andabas boladito, siempre con tu tacuchito, pero andabas bien pesito. Gangas, 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 ahí vienen las gangas dando pasito. Muy chévere, muy chévere, chévere, gangas, 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 ahí vienen las gangas dando pasito. Muy chévere, muy chévere, chévere.